Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, 30 minutos en la noticia y los comenzamos con una llamada telefónica en vivo y directo con el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, que tiene información de último minuto que ofrecer a todo el país. Vicepresidente, lo escuchamos, adelante, feliz tarde. Muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos informarle a todo el pueblo de Venezuela que nuestro presidente Nicolás Maduro, en el esfuerzo de protección que se viene desarrollando con un despliegue total en el territorio nacional para acompañar al pueblo de Venezuela, en el enfrentamiento, la resistencia y el combate contra el más atroz ataque terrorista que haya sufrido la patria venezolana en todo el tiempo, no solamente de historia democrática, sino de historia republicana. Queremos informar que en el proceso de protección, el presidente Nicolás Maduro Moros ha decidido extender por 24 horas más la suspensión de actividades laborales y la suspensión de clases en todos los niveles de la educación, desde preescolar hasta educación universitaria. Decirle al pueblo de Venezuela que nos sentimos profundamente conmovidos y orgullosos de notar la fuerza, la tenacidad, la valentía como han enfrentado este atroz ataque, esta atroz agresión en contra del sistema eléctrico nacional. Así como la ultraderecha reaccionaria y sus dueños, representantes del imperialismo norteamericano, no tienen ningún tipo de medida, no tienen ningún tipo de pudor en sus ansias homicidas contra el pueblo de Venezuela, así el pueblo de Venezuela ha sabido responder combate, y no solamente podemos decir que combate y resiste. En este momento podemos decir que hemos logrado avanzar de manera muy amplia para recuperar la tranquilidad y recuperar el sistema eléctrico nacional que fue agredido de forma tan feroz. Desde el día jueves a las 4 y 54 de la tarde, hemos recibido 5 ataques criminales contra el sistema eléctrico nacional. El ataque brutal del jueves a las 4 y 54 de la tarde, de inmediato. Y felicito y saludo con un abrazo que envía el presidente Nicolás Maduro a todas y a todos los trabajadores de CorpoELEC que se han desplegado por todo el territorio nacional para desarrollar la tarea de recuperación de nuestro sistema eléctrico nacional. Felicitamos a todos los efectivos, civiles, militares, médicos, enfermeras, trabajadores y trabajadoras que se han desplegado por todo el territorio nacional para acompañar al pueblo de Venezuela, pero muy especialmente a esos trabajadores y trabajadoras del sistema eléctrico nacional que se fueron a sus puestos de trabajo y que no han salido en las últimas 72 horas para la recuperación de este muy importante servicio para todo el pueblo de Venezuela. Personas que han estado trabajando 24 por 24 y que han tenido notables éxitos en el proceso de recuperación. El día viernes, cuando ya se había logrado levantar la mayor parte del sistema eléctrico, se recibe otro ataque criminal en contra de la posibilidad de estabilizar ese sistema. A esta hora podemos decir que se ha avanzado de forma muy amplia en el proceso de recuperación. Quisiéramos decirle a todo el pueblo que una forma muy importante de acompañar este trabajo que se viene realizando dirigido directamente por el presidente Nicolás Maduro para recuperar todo el sistema eléctrico nacional en todo el territorio de Venezuela. Una forma muy importante de ayudar y de acompañarnos es que se cumplan con las medidas de ahorro eléctrico. Todos las conocemos ampliamente, pero nunca está de más recordarlas. Colocar los aparatos aéreos acondicionados a una temperatura que oscila entre los 22 y 23 grados centígrados que es suficiente para dar confort a las personas. Que no se mantengan encendidos los bombillos si las habitaciones están desocupadas. Que no se enciendan todas las luces de la vivienda. Que se tengan mucho cuidado con aparatos electrodomésticos que se mantengan permanentemente enchufados. No se deben permanecer permanentemente enchufados. En fin, una serie de medidas muy importantes que contribuirán a través del ahorro del consumo a estabilizar todo el sistema eléctrico nacional. Así que recordando, quedan suspendidas por 24 horas más las actividades escolares a nivel nacional y las actividades laborales. Tengan la certeza que junto con nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha ordenado el despliegue de todos los ministerios para distribución de alimentos a través de los CLAP. Para distribución de agua y camiones cisternas a través del Ministerio de Aguas. Para el orden público y la seguridad ciudadana. Para sofocar incendios que han intentado provocar para afectar el proceso de recuperación. Tengan la certeza todas y todos. No solamente de que triunfaremos, sino de que en efecto a esta hora podemos decir que estamos triunfando. Y que falta muy poco para conquistar la victoria definitiva.